Atención señores, aprovechen el gran especial que le ofrece Materco, Moltero y Revestimiento de Construcción. Desde el primero de octubre hasta el 31 de diciembre de este año te vendemos una cubeta de pintura blanca de base, más un rolo, más una brocha por tan solo mil ochocientos cincuenta pesos, pero además tenemos impermeabilizantes cementicios, pintura superior y mucho más. Estamos ubicados en el kilómetro 35, carretera Yamazá entrando por la hielera. Para más informaciones comunícate con nosotros al 829 398 5273 Muy buenas tardes mi gente, muchísimas bendiciones para todos, bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, hoy vamos a ser breve, pero estaremos hablando sobre dos temas que son importantes y es la posibilidad de los beneficiarios del programa Superate a coger préstamos en la asociación nacional. Pero también vamos a hablar sobre una X cantidad de personas, o sea de beneficiarios de Superate que en este mes, en el mes pasado y en este, recibieron bono luz. Persona nueva que no lo tenían anteriormente. Pero les recuerdo que antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo y dele a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y dele me gusta si le gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta. Porque este es el mejor canal del mundo, sin lugar equivocado. Sin más preámbulos, miren, Gloria Reyes, quien es la directora del programa Superate, reafirmó un convenio que ya se tenía anteriormente con la nacional, la asociación de ahorros y préstamos. Resulta que esto puede permitir que un beneficiario del programa Superate sea recomendado por la misma institución, o sea, Superate puede recomendar a algunos beneficiarios para que puedan conseguir préstamo en esta asociación. Ahora bien, resulta que eso no es para todos los beneficiarios porque hay que hacer una aclaración, hay que reunir una serie de requisitos para eso, como por ejemplo, recuerden que hay una serie de cursos y capacitaciones que se facilitan a través del programa Superate para que las personas intenten sotenerse, o sea, sean autosutentables, que puedan iniciar su propio negocio. Con estos cursos y talleres, las personas hacen cursos y si están bien capacitados y quieren superarse, pueden acceder a préstamo. Incluso si ya tienen su pequeño negocio en su casa, más fácil todavía se les hace, para que sepan eso, a la gente que ya tiene el negocio. Tienen que llenar una serie de requisitos y entonces se les facilita el préstamo. Entonces, entrando en materia, por el otro lado, quiero que sepan que muchos beneficiarios, muchos beneficiarios del programa Superate, pero nuevos beneficiarios, nuevos de las personas que han estado recibiendo la tarjeta desde marzo hacia acá. Recuerden, han estado recibiendo Bonoluz, no todo, porque les recuerdo que no da para todo, ¿me entienden? Ustedes saben que hace varios días, o varias semanas, yo les comentaba que vemos que para los beneficiarios nuevos hay más facilidades que para los viejos. Incluso, las personas que tienen la tarjeta desde hace mucho tiempo, a muchos de esos le han quitado beneficios, tanto Bonogás como Bonoluz, para que sepan eso. Y es posible, es una hipótesis mía, es posible que estos beneficiarios, que ya no lo reciben, no lo vuelvan a recibir, esos beneficios. Porque se lo pueden ser que se lo estén poniendo a los nuevos, porque se entienden que como son nuevos, ¿me entienden? Pueden estar a favor para una, dígase, una próxima elección en el 2024, porque saben que ya el presidente está montado en una regresión. ¿Me entienden? Yo no voy a hablar más del tema de regresión y todo eso, porque yo sé muy bien que a ustedes no les gusta, pero hasta ahí está la situación, señores. Quiero que sepan que hoy en la noche, como siempre lo hacemos, estaremos en vivo nuevamente a las 8 de la noche con Dios mediante. Si pasa alguna información que entendamos que sea necesaria, subirla antes del tiempo, lo vamos a hacer. Pero hasta las 8, no vamos a subir más contenido. Y así que ya ustedes saben, por acá les dejo. Cuando se trata de puertas y ventanas para tu hogar o negocio, Emanuel, puertas y ventanas es la solución. Con instalaciones, ventas y reparaciones de puertas, ventanas, screens, closet, cortinas de baños, espejos y cristales, también persianas AA. Alacenas, en aluminio y cristal, correderas y mucho más. Estamos ubicados en los botados de Yamazá, sector Lajavilla, próximo al parque. Para más informaciones, llámenos a los teléfonos en pantalla. Señoras, les recuerdo que por acá le tenemos a la mamá de la mamá de la crema 100% natural, que se adapta a su bolsillo porque viene en diferente tamaño. La crema Araceli, que elimina las manchas, las espinillas y los barros. En menos de una semana, usted puede ver los resultados. También les recuerdo que no solamente Araceli vende la crema para limpiar la cara, sino también que tiene un jabón y un protector solar. Así que ya ustedes saben, mi gente, compren la crema Araceli. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!